Beneficios de refinanciar su préstamo hipotecario Si se hace bien, refinanciar su hipoteca podría permitirle disfrutar de estos beneficios. Pague su préstamo hipotecario antes de tiempo. La refinanciación puede darle la opción de acortar el plazo de su hipoteca. Si lo hace, le permite pagar su préstamo hipotecario antes de tiempo y le ahorra más dinero a largo plazo debido a la reducción de los costos de interés. Obtenga una tasa de interés más baja y un pago mensual. Refinanciar a una tasa de interés más baja significa pagos mensuales más bajos y más dinero para ahorros o pago de deudas. Quitar seguro hipotecario privado, PMI, o seguro hipotecario privado, es un costo adicional a la propiedad de vivienda. Elimine el PMI de su hipoteca, refinanciando a otro tipo de hipoteca una vez que alcance el 20% del capital de su vivienda. Obtener fondos para mejoras o reparaciones en el hogar. El refinanciamiento con retiro de efectivo le da acceso al valor líquido de su vivienda. Puede usar este dinero para financiar mejoras en el hogar, reparaciones y matrícula universitaria. Asegurar una tasa de interés fija. ¿Quieres un pago de vivienda más estable? La refinanciación le permite cambiar de una hipoteca de tasa ajustable a una hipoteca de tasa de interés fija. Obtenga más información sobre la refinanciación llamando hoy a Ebenezer Mortgage Solutions al 813-284-4027.